Emibasa se ha convertido en la primera empresa de España y primera de Europa del sector del agua que certifica su capacidad de respuesta ante cualquier contingencia. Esta distinción de AENOR, una de las más complicadas de obtener, avala que la organización puede garantizar siempre un servicio público esencial, como es la gestión del agua ante cualquier eventualidad. Muchísimas gracias por la confianza en AENOR, nosotros tenemos la posibilidad desde nuestra posición de poder revisar y de poder trabajar con el tejido industrial español y hay que decir que Emibasa en este caso ha conseguido una certificación con el mayor nivel de calidad y que le va a permitir sobre todo transmitir a los ciudadanos, en este caso de Valencia, que todo lo que ocurre está controlado y hay un plan para cuando surge alguna cosa que es imprevista. La concejala del ciclo integral del agua y presidenta de la EMSI, Elisa Valía, ha destacado la importancia de este reconocimiento. Para nosotros es un orgullo porque llevan muchos años trabajando y Valencia siempre ha estado a la vanguardia y esto es un ingrediente más a ese reconocimiento dentro del sector del agua, pero en general también en toda Europa a todo el trabajo que estamos haciendo. Y aunque es verdad que nos enorgullece este reconocimiento, no nos va a hacer relajarnos ni una pice y vamos a seguir siendo líderes mundiales y continuando con esa ambición. Emibasa, la sociedad mixta creada por el Ayuntamiento de Valencia y Global Omnium para la gestión del ciclo integral del agua en la ciudad, ha sido pionera en la implantación de un sistema de gestión y en manifestar ese instinto de curiosidad para mejorar día a día su capacidad de respuesta. Y lo que hemos hecho hoy era culminar ese proceso, culminar el proceso reconociendo a la ciudad de Valencia que lidera a nivel europeo y a nivel mundial todo lo que es una estrategia de garantizar esa continuidad del servicio ante cualquier contingencia. La certificación ha supuesto el reconocimiento al esfuerzo realizado por Emibasa en la gestión de un servicio público en calidad y cantidad suficientes para los más de 1,6 millones de ciudadanos de Valencia y su área metropolitana.